¡Van, se van, se van! ¡Y nunca volverán! ¡Y nunca volverán! ¡Y nunca volverán! ¡Y nunca volverán! Las protestas de oposición en Nicaragua son parte de la resistencia cívica y pacífica con la que se pretende enviar un mensaje a la comunidad internacional de quien se espera continúe visibilizando las violaciones a los derechos humanos en nuestra nación. Decidimos tomar el riesgo de salir a las calles en este pequeño plantón exprés prácticamente para visibilizar el descontento de la población nicaragüense en relación a la dictadura de Ortega Murillo y para también hacer evidente una vez más la criminalización de la protesta cívica que ha tenido como política de Estado la dictadura de Ortega Murillo. Y específicamente también mandábamos, queríamos mandar un mensaje claro a la comunidad internacional y a la OEA que va a estar dando una resolución sobre el tema de Nicaragua como asamblea en estos días y claramente hacer ver la importancia de hacer todas las presiones necesarias a nivel internacional para declarar a este régimen como lo que es la importancia del cese de la represión, la liberación de todos los presos y las presas consignas. Esas eran las consignas que gritábamos el día de hoy y también reconocer que aquí estamos comprometidos como nicaragüenses con la unidad de las fuerzas de oposición y con la necesidad de devolverle al país el orden democrático e institucional que Ortega y Murillo ha secuestrado. Dávila reconoce que los adversarios a Daniel Ortega deben estar preparados ante cualquier escenario estatal que busque la permanencia de la pareja presidencial en el poder a través de fraude electoral. Tenemos que estar listos para eso y parte del trabajo que estamos haciendo también a nivel nacional tiene que ver con la unidad de todas las fuerzas de oposición porque el primer objetivo que tenemos que lograr es la salida de la dictadura y eso solo lo vamos a lograr en unidad, en unidad de todas las fuerzas independientemente de la diferencia de los colores, ideologías y demás. Podemos vernos reflejados en lo que acaba de pasar en Bolivia Marcos Medina, Noticias 12